Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel, yo lo que espero es poder hablar y poder explicar con tiempo suficiente, como don José Luis Escobar, con el que estoy básicamente de acuerdo, cuál es la situación, porque hasta ahora no he tenido más que un pequeño introito. Voy a tratar de hablar muy claro para que me entiendan todas las personas que nos escuchen, y por ello no voy a referirme a artículos en concreto, sino a hechos que cualquier persona con dos dedos de frente entiende perfectamente. Y voy a empezar por el principio, y el principio es esta foto que tengo aquí, de esta organización criminal, según definición de la sentencia del Tribunal Supremo, que en cualquier país, perdón, en cualquier estado de derecho, en cualquier estado de derecho del mundo, tanto occidental como no occidental, estarían en la cárcel con cadena perpetua, con cadena perpetua. Y en cualquier estado socialcomunista, como los que quieren implantar aquí los, el sátrapa de la Moncloa, los podemitas, etc., como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, como China, etc., les habrían fusilado a todos, por alta traición. Eso, señoras y señores, para que centremos el problema, porque el caso que estamos viendo en España es que es único en el mundo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa que has dicho que no es cierta, y que es importante, sin embargo, es muy importante, pero que no es verdad, y yo lo he desmentido aquí, continuamente. Has dicho, en un momento determinado, que, hombre, que la Unión Europea necesita que se firmen los presupuestos, porque si no, el gigantesco río de dinero que va a venir de la Unión Europea, pues entonces no vendría. Y, claro, eso es muy gravísimo para todos los españoles, que no tendríamos casi para comer. Y que, por lo tanto, a esta organización criminal, que en un Estado de derecho, como digo, le habría caído la cadena perpetua, pues hay que contemplarlo de otra manera, porque es que si no, nos quedamos sin dinero. Bien, eso es falso de toda falsedad. La Unión Europea nos va a dar el alpiste del loro, el chocolate del loro. Lo he dicho una y mil veces. Y, hombre, es que estos son números muy claros. Es que son números muy claros. Nos van a dar 140.000 millones de euros. No, Roberto, pero vamos a centrarnos en esto. No, pero es que, pero, vamos a ver, si no me dejas explicar, si la gente… No, vamos a ver, perdóname. Espera un segundo. Vamos a centrarnos, digamos, no en los presupuestos de la Unión Europea, vamos a centrarnos en el indulto y si el derecho de la Unión Europea está en peligro. Pero, por los clavos de Cristo, es que esto es el centro del indulto, porque se está explicando y una persona inteligente y buena gente, como es mi interlocutor aquí, pues se lo ha tragado. No, perdón, perdón. Y, porque puede… No, pero déjame hablar, déjame hablar ahora. No, pero si yo le dejo. Porque si no me dejáis hablar ahora, me vamos a dejar hablar. Yo lo que he intentado es decir lo que el gobierno dice. Exactamente. No que es lo que diga yo, eh, cuidado. No, ya, 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 lo que el gobierno dice, pero precisamente por eso. Hay mucha gente de bien que se lo puede llegar a creer. Y, entonces, esto está detrás de los indultos y lo que estoy haciendo es desmontar las mentiras de este traidor, de este sátrapa, que verdaderamente espero que algún día sea juzgado por el daño que está hecho a esta gran nación. Bien, entonces, déjame que le desmonte el tinglao a este miserable. Nos van a dar, señoras y señores, 140.000 millones de euros en seis años. Eso significa 23.000 millones de euros al año. Por lo tanto, en este año, eh, de 2021, nos tocarían 23.000. Nos van a tocar menos porque este año va a ser menos, pero da igual. Vamos a poner 23.000 millones de euros, eh. De esos 23.000 millones de euros, resulta, de los 140.000 millones, como ese es un dinero que la Unión Europea coge de los mercados, España responde del 8% de ese dinero, de 58.000 millones de euros. Por lo tanto, al final, el neto que nos dan sería 13.000 millones de euros, porque el otro hemos respondido nosotros de ello, 13.000 millones de euros. Ahora, compárenme ustedes que esta chusma canalla diga que, de esta manera, tenemos un río de dinero, cuando el año pasado se han fundido estos miserables 157.000 millones de euros que les ha dado el Banco Central Europeo, este año, hasta el mes de mayo, se habían fundido 50.000 y, a fin de año, se van a fundir 120.000 millones. ¿Qué narices son 13.000 millones netos? ¿Qué es lo que nos va a dar la Unión Europea? Ese es el chocolate del loro. Y, además, aquí nos estamos jugando el futuro de España, que vale más que 13.000 millones, que 157.000 millones y que muchísimo más. Por lo tanto, el tema del dinero de Europa es un camelo, es una mentira tremenda. Pero bien, bien, continúo, continúo. Utilizo las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que me parecen perfectas. Dice, la traición inaudita del psicópata Sánchez para aferrarse al poder, sea cual sea el precio que haya que pagar. Es decir, los indultos los dan por esto. Y, señoras y señores, es que no hay más que discutir. Lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es que es lo que todos saben y lo que va a misa. Entonces, el tratar de buscar vueltas, es decir, no, es que no sé qué, que la concordia, que lo otro, que lo demás allá, cuando estos tíos ya han dicho, ya lo ha dicho el rufián, que no, que ahora tiene que venir la independencia. Es decir, lo hace solo y exclusivamente. Así que dejémonos de hacer elucubraciones mentales para aferrarse al poder dos años, sea cual sea el precio que haya que pagar. Está dispuesto a vender a su propia madre y a vender a España. Entonces, tengamos eso claro. Bien, Sánchez, además de esto, es solo el primer paso, porque el gobierno también prepara reformas normativas para dejar indefenso el Estado de Derecho. Entonces, a todos aquellos que dicen, no, es que hay que la concordia, hay que no sé qué, como los obispos. ¿No les da vergüenza la Conferencia Episcopal Española, después de lo que ha sucedido en el Valle de los Caídos, pedazo de miserables, que digan que ellos están por la concordia? Estáis por la traición, miserables, que sois una panda de miserables y de cobardes, porque habiendo hecho franco lo que hizo por vosotros, que salvó la vida de decenas de miles de curas, frailes y monjas, vosotros habéis permitido y le habéis dado el placer para sacar al general Franco del Valle de los Caídos. Y ahora quieren destruir la cruz del Valle de los Caídos. Y vosotros, que sois una panda de miserables, vais a dar el placer.